hola soy yo pesquera y en este vídeo quiero explicarte verás que de una forma muy sencilla cómo cortar el pelo del rabete en forma de sable veis que es aplicable tanto para en este caso este maltecito un shih tzu habaneros muchos perros que verás que una forma muy sencilla lo conseguiremos rápido y fácil bueno vamos a ver en este caso cómo cortar el rabete en forma de sable en qué perros pues como veis un maltecito un shih tzu un lasa un habanero un mestizo que tenga así el rabo pues con el pelito más largo bueno pues lo vamos a hacer con dos cortes el primero también ten en cuenta el largo que queremos dejar el rabete yo lo que voy a hacer es primero que esté bien peinado todo lo voy a echar todo el pelo hacia delante controlando porque fijaros aquí termina el rabete desde aquí hasta aquí es todo pelo pero si estuviese más cerca controlar siempre tener muy controlado donde termina el rabo pues para no pegar un pellizco vale entonces qué hacemos lo estilo todo el pelo cojo aquí y voy a hacer un corte recto qué pasa cuando yo corto esto el al peinar lo voy a coger el pelo y lo cojo el rabo horizontal y directamente me va a formar un triángulo vale porque porque al cortar recto yo me llevo todo el pelo el pelo que llega desde aquí hasta donde he cortado tienes el largo el que nace aquí otro largo más corto según va avanzando el pelo va va más corto o más largo entonces qué pasa veis que este pelo está más corto más largo más largo hacer el triángulo bueno pues coloco el rabo horizontal lo peino bien por todos lados horizontal más que nada porque si lo colocase así veis que el pelo te hace comba coge una forma que no es si yo corto en esta posición no se me va a donde yo quiero entonces corto aquí horizontal lo peino bien por los dos lados y aquí lo que voy a hacer es tocar las puntitas para ese triángulo sobre todo la punta que se ha podido formar ahí del triángulo dejarla un poco más redondita y ya conseguir esa forma de sable vale y cuando el perrete lo lleve el rabo arriba esto caerá así con su forma cascada pero quedará el corte bien hecho bonito y sobre todo corto controlando bien los largos que trabajamos vale entonces los digo peinamos todo para adelante cortamos recto rabo horizontal peinamos y quitamos tenemos bien y quitamos esa puntita vale que se nos ha podido formar por el triángulo lo dejamos un poquito más redondeado y un poquito más natural el acabado visita nuestra escuela online donde encontrarás cursos tanto si eres profesional como si eres particular desde 17 euros nunca aprender ha sido tan fácil pero además si eres un profesional que quiere crecer en el mundo de la peluquería canina el curso avanzado online es tu curso dispondrás de 30 horas de vídeos pdf vídeos en alta definición y sobre todo la garantía de satisfacción pro can y no te olvides suscríbete y activa la campanilla para que recibas el primero cada uno de nuestros próximos vídeos